ropa. Ingresaron la madrugada del jueves, sabían que nadie estaría en la casa. Los delincuentes al parecer tenían un solo objetivo y conocían a su víctima, nada menos que el exclusivo diseñador de modas Gerardo Privat. La puerta de su vivienda fue forcejeada, una vez rota entraron. A los ladrones no les interesó llevarse ni los costosos adornos de la sala, ni este reloj valorizado en 7 mil dólares que estaba en el escritorio del creador, junto con este par de gemelos de oro. Los fascinerosos fueron al cuarto de Privat. Luego de buscar entre sus cajones, solo se llevaron una vieja laptop, donde el artista tenía información personal, los proyectos de su empresa, su agenda y sus últimos diseños. La cámara de seguridad de la vecina no captó el hecho. Los fascinerosos habrían llegado a bordo de un auto. Privat cree que es víctima de hostigamiento por parte de la antigua administración que tuvo su empresa, y hoy está saliendo adelante. La aseguró, no descansará hasta dar con los culpables. Muy bien, guys.